Por decisión del Comando COVID-Arequipa y del Ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, se acordó suspender las actividades del sector público y privado de manera responsable del 23 al 30 de junio. La medida se aplicará en las entidades tanto del sector público y privado. Asimismo, se suspende el transporte público y de servicio de taxis en ese mismo periodo. En cambio, se mantienen los servicios esenciales. Transporte público y servicio especial de taxis, manteniéndose los servicios esenciales. La situación de la pandemia en Arequipa ha provocado que el Gobierno Central envíe nuevamente al Ministro de Agricultura a la ciudad. Tres días después de su última visita, Jorge Montenegro habló de cuatro focos de contagio, el cercado Pau Carpata, José Luis Puz, Samanti Rivero y Cerro Colorado. Además, dijo que se ha tomado medidas inmediatas como habilitar entre 67 a 70 camas en el Hospital Honorio Delgado para desocupar las carpas. También anunció que la minera Sáoder donará 100 balones de oxígeno esta semana y planea instalar una planta de oxígeno de 700 metros cúbicos por día. Finalmente visitó los mercados, pero no fue muy bien recibido por los comerciantes que quieren trabajar. Una más de este Congreso. ¿Tú qué hiciste hoy, par? No, ¿qué no hice? La bancada del Frente Amplio criticó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de solo seguir adelante con una denuncia menor contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávar. ¡No! ¡No! El congresista José Luis Zancalle escribió en sus redes. Además, esta comisión admitió a trámite este lunes la denuncia que interpuso la ex congresista fujimorista Jenny Vilcatoma ¡Y con Doritos, señores! ¡Es chileno! contra el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien investiga a los cuellos blancos. ¿Qué se trae? La plata no les alcanza a las municipalidades Arequipa. Los alcaldes de la provincia dirigieron un pronunciamiento al presidente Vizcarra pidiendo que les transfiera platita para cumplir con las planillas de los trabajadores y obreros municipales. Los casi 100 días de estado de emergencia tiraron al piso la recaudación fiscal, lo que acabó en la reducción de las transferencias a las municipalidades. Como la pita se rompe por el lado más débil, en algunos distritos se atrasaron los pagos y en unos cuantos se prescindió del personal. Si el Ejecutivo no les transfiere los fondos, advirtieron que se verán obligados a terminar el vínculo laboral con más servidores. ¿También los funcionarios de confianza? Eso fue todo por hoy. Si deseas saber de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Búho. La mirada del interior. El Búho. La mirada del interior.